hola qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo quería ver cómo se sentía meterle mucho feeling en el año 2022 hay disculpen si los asuste generalmente me pongo un poco más formal para hablar aquí pero vamos a aquellos que dicen es que empezar el año otra vez empezar con la rutina otra vez y pues no démosle démosle con todo que en este barco vamos todos así nos toca salimos y nacimos con la necesidad de comer todos los días así es que hay que seguirle y claro hay un trabajo que en realidad no tuvo vacación como es el de la ganadería por supuesto que no siguieron ordeñando siguieron alimentando esos animales así es que eso no se detuvo pero como leí que escribieron hay algunos amigos lo hicieron con mucho gusto porque es algo que les apasiona y por eso reconozco es un trabajo pesadísimo pero estos amigos lo hacen con mucho placer y deleite así es que ahí estamos el trabajo que no tuvo vacación es el de la ganadería y son un ejemplo para todos nosotros los demás que gracias a que no paran en su trabajo aún en nuestras vacaciones digámoslas y tuvimos algo que comer así es que muy agradecidos a todos ustedes y nos sentimos contentos como canal de poder promover aunque sea un poquito un granito de arena y a promover a estos emprendedores en el rubro de la ganadería así es que un saludo para todos ustedes sígannos viendo aquí en su canal el salvador en el campo